¡Suscríbete al canal! 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 No tengo ataques de tipo roca Entonces, pues, tampoco tengo ataques de tipo psíquico A ver, Crobat nivel 17 contra Reina nivel 18 Vámonos con Drago Aliento Alboroto, bueno, a ver Creo yo lo podemos aguantar bien, perfecto Monta un arboroto, vámonos con Drago Aliento A ver si podemos paralizar al Crobat A ver, a ver, reina, paralízalo, paralízalo, paralízalo por amor al Zeus ¡Ahí está! Paralízalo, Crobat, pero no le bajo casi nada Con... Casi no le bajo, reina, reina, reina Porque terremoto no le bajo, reina, 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 reina Es que recuerden que tiene buena defensa especial al Crobat Ya se acabó lo que es el deseo oculto Y sigue montando alboroto el bendito Crobat A ver Vale, no me baja tanto Vámonos con Pisotón Debemos de ser más rápido A ver si le podemos hacer el paraflinch al Crobat A ver, Pisotón Es que no le bajo nada ¡Nada le bajo! A ver ¿Saben qué? Manto Espejo No, Pisotón Es que con Manto Espejo puedo regresar Puedo regresar los ataques Pero necesitaría que el Crobat me pegara primero Así que vámonos con Pisotón de nuevo A ver La Paralisis ya hizo efecto Ahora retrocede En serio Vale Sigue paralizado el Crobat Pero yo no le puedo pegar con nada Más que Pisotón O sea, es que no tengo nada para poder pegarle a un Crobat A ver Y vuelve a hacer el alboroto Carajo A ver Es que miren Si voy con Manto Espejo Ahora sí Pega primero lo que es el Crobat Perfecto A ver Venga Venga Manto Espejo Le devolvemos ese ataque al doble En serio A ver Pisotón Debe de caer debilitado el Crobat Y por fin mis hermanos Reventamos a Venus Pero qué batalla tan sufrida Bendito Crobat que aguanta como todo un espartano Venga Ya le ganamos a Venus Nakamura llega a nivel 17 No reina Nada Venga Ya le ganamos a Venus Vete Primer comandante que le reventamos Pero Ojito porque traen Pokémon buenos A ver Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate Vaya 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 Así que has perdido contra una criaturita Bueno No importa Hemos reunido mucha electricidad Con energía que hemos obtenido Haremos algo bastante espectacular Lo digo yo Que soy Plutón El genio de hasta El genio que hasta el jefe Saberé conocer Venus Deberíamos marcharnos ya El genio del pico El jefe es la única persona del mundo De quien acepto órdenes Te quiero bien calladito No eres más que un novato No te des tanta importancia Supongo que ya es hora de que me despide Y me vaya Pero por el momento Vale pues a ver Ya he reventado esto Y nos dicen El equipo galaxia Estaban decidido que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio Por lo visto Su idea era crear un universo nuevo Nada de lo que decían Tiene ningún sentido para mi En cualquier caso No se como agradecerte que me hayas salvado Por fin podré ver a mi hijita Ok Eh papá Papá Hueles mal Tienes que lavarte O sea Imagínense después de Quien sabe cuánto tiempo La niña vuelve a ver a su papá Y lo único que le dice Es que hueles mal O sea Vale Eh perdona nena Me habían hecho trabajar sin parar Eh gracias Gracias Me has echado a la gente mala Seguro que ahora vuelve El Pokémon Globo Pokémon Globo Verás El Pokémon Globo Es un Pokémon que suele aparecer por aquí Aparece junto a los molinos Un día fijo de la semana Aunque no sé cuál Tendrá alguna relación Su aparición con el uso Que se hace en el valle De la energía eólica Pues no lo sé Pero yo me acuerdo Que creo que era un viernes ¿Verdad? Creo que era el viernes Sí El viernes cuando venía El Pokémon Globo Que pues ya todos sabemos Que es Drifloom ¿No? A ver Eh pues a ver Ya reventamos a todo esto Y ahí viene Handsome Y mi amigo Handsome A ver Ah sí Es cierto Eres tú Sí He oído que el equipo Galaxia He hecho acto de presencia En esta central energética Por supuesto He venido corriendo Y bien ¿Dónde están esos bandidos? Ay Handsome Ya los derroté Paisano Que los has echado de lugar Dices Solo entrenas Pokémon Pero Muy bien hecho Voy a investigar dentro O sea ya que investigas Carajos Y ya los reventamos ¿Va? Pues bueno A ver Ah pensé que no Vale Magnífico Sí 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 Lo que me habías dicho Es cierto Espléndido Paz Pese a tu Corta edad Muchos quisieran Entrenar como tú Muy bien hecho Voy a dar casa A esos maleantes Me han soplado Que el aguardador Del equipo Galaxia Se haya en la ciudad Betusta Debo partir de ahí Pues a ver Vámonos a ver nosotros Mis hermanitos Tenemos que ir a curar A Reina Tenemos que ir a curar A este Nakamura Y Ya podemos llegar A ruta 205 Lo cual significa Que vamos a poder Capturar Pokémon Nuevo De la ruta Carajo Claro que sí Claro que por supuesto Que sí A ver Venga 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 Por aquí Venga Vamos a curar Rápidamente Mis hermanos Quiero mandarle un Corral Saludo Para De Fran Briceño Saludo Para Este Suri Para ser Fan Suri Aunque no llegó En el estreno De ayer Pero bueno Le mando saludos Para que no se enoje La señora Bueno Saludos también Para Efraín Hernández Saludo para Matutex Y saludo también Para Maco Mis hermanos Muchísimas gracias Por favor Muchísimas gracias Por favor No Muchísimas gracias Por todo lo que me brindan Muchísimas gracias Por su apoyo Muchísimas gracias Por todo De verdad Ustedes son Siempre les digo Los que hacen el canal No yo No yo Yo no A ver Tenemos dinerito Me puedo llevar A Tengo 11 Pokeballs O sea que como que no A ver Espérenme Dejen ver de este lado ¿Qué tenemos? Tenemos a Nabul Y tenemos Mayabol Pero es que Mayabol Solamente me puedo llevar Unas Entonces a ver Saben que Me voy a llevar Unas 5 Porque si me llevo Las 10 Van a ser 3000 Me quedo sin dinero Otra vez No Me llevo 5 Vale Vamos a llevarnos 5 Sanabol Y con eso Sería más que suficiente Y pues me llevo Una ¿No? Una 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 Vale Así Eh Dije una Ya traigo una Venga A ver mis hermanitos A veros para afuera Vamos a ver Que Pokémon es el siguiente De la ruta Si es Shiny Estaría Super 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 Genial Así que venga Deseenme suerte De verdad mis hermanos Deseenme suerte Necesito Pokémon Shinies Ah y también saben que Si me olvido algo A ver espérenme Voy de volada Voy corriendo Sin detenerme Dime que ya sea el Pokémon Ahí está Ya tenemos Pokémon Mis hermanos Se viene aquí Así que venga Se viene el momento ¿A quién voy a sacar Para capturar? ¿Quién tiene? ¿A quién puedo sacar? ¿A Rey? A ver Vamos a poner a Rey Venga Se viene Se viene Se viene A ver Carajo Ahora sí Primer Pokémon De la ruta Y se trata Ni más Dime Burby Pero es Shiny Vale Burby Shiny Vale Pokémon Planta Carajo A ver Ultra Puño No le bajo nada Esfuerzo Me voy a bajar lo mismo ¿Va? No te pases de gandalla A ver Es que ¿Qué hago? A ver ¿Qué carajo hago Para poder capturar Un Burby? A ver Si voy con Gao Movimiento sísmico Venga Vámonos con Gao Creo que el esfuerzo Lo podemos aguantar bien A ver Burby Shiny Podrá ser interesante El esfuerzo De nuevo ¿Cuánto me baja? Bueno Me baja menos Vámonos con movimiento sísmico Para bajarle Lo más que se pueda Pero no debilitar al Burby Ahí está Perfecto Vale No te pases de gandalla Senténcialo Gao 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 Oh Sentencia Movimiento de Arceus Carajo A ver Creo que es de Arceus ¿Verdad? Vámonos con la Pokémon Bueno a ver Vamos a ver si podemos Capturar al Burby Mis hermanos Se vienen a la cuenta Y se dice Uno Dos Tres Ahí está Burby capturado Burby Shiny Y tiene sentencia Ojo Ojo porque puede ser Un Pokémon bastante interesante Antel Burby Y ya tenemos Pokémon De la ruta Se viene la captura De otro Pokémon De la ruta ¿Por qué dije que era planta Si es bicho? A ver Quiero ponerle mote Y a este A este si no mal recuerdo Le toca el mote a Efren Y me dijo que le pusiera Hades Entonces a ver Tenemos aquí Hades Hades, Hades, Hades Aquí perfecto Y el siguiente Pokémon Que capturemos Le corresponde a Efren Briseño Así que Espérenme Espérenme porque si no Luego riego el tepacho Bien feo Eh No Ya no quiero cubrir con miel No No ya no Porque ya capturemos Pokémon De ruta Entonces como que ya no No nos sirve de nada Ahora a ver Espérense Espérenme One moment please A ver Pues a ver Deifran me pidió A ver si no tengo problema con esto Porque Fred me pidió Digo este Deifran Me pidió que se llamara Ares Entonces vamos a tener a Hades Y vamos a tener a Ares ¿Qué carajo pasa con esto? Pero bueno venga Vámonos 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 Venga El equipo curado Y vámonos mis hermanitos A ver si podemos capturar El siguiente Pokémon de la ruta Pokémon de la ruta 205 Vámonos adelantando rápido Y ahora si venga 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 Dime que es Shiny Dime que es Shiny Primer Pokémon de la ruta 205 Y se trata Ni más ni menos Tenemos un Charizard Oye Charizard Santuclos A ver Golpe roca Cola veneno Vale No ven venenes Vale golpe roca Es que no le voy a hacer Prácticamente nada No me interesa Vámonos con golpe roca Quiero bajar en la defensa Al Charizard A ver Charizard No es Shiny Pero puede ser un Pokémon interesante Ahí está Ahí está lo que les decía Ya le bajé la defensa Viene con Mofa Mofa Cola veneno Melatep Ultra puño Ahora tenemos movimiento Este de prioridad No le bajo casi nada Pero Mofa de nuevo Perfecto Venga Seguimos nosotros con Ultra puño Charizard Buen Pokémon Carajo Lluvia ignia Tenemos aparte Bonus por staff Vale Que buen Pokémon Eres Charizard Ultra puño Venga Con el siguiente No es tan rojo No se queda en rojo Tajo cruzado Pásate de gandalla Charizard Está muy OP Carajo Muy OP Charizard Venga Ultra puño Vuelveme a ser Mofa Charizard Por amor a Zeus A ver Mofa Mofa Dije Mofa Me van a reventar a Rey A ver A ver A ver Bolsa Pokémon Cambiamos a Nakamura No puedo cambiar No puedo cambiar Si no Lo capturo Me van a reventar A ver Que tengo para poder capturarlo Super Ball Venga Abros Super Ball Amigos Ayúdenme con la cuenta Y se dice Uno Dos Tres Ahí está Capturado Charizard Y nos la jugamos Esto fue A límite Carajo Esto de verdad Si que fue a límite Porque si no Rey Hubiera caído Debilitado Charizard Que buen Pokémon Fuego Bonador Tenemos un movimiento Por bonus Por staff Que es la lluvia Y pues a este Le vamos a poner Ahora Le ponemos Ares Que pedazo De Pokémon Este bendito Charizard Y es normal No es Shiny Pero de todas formas Compañeros Yo creo que vamos a tener Que hacer un pequeño cambio Porque Vean Rey Puede ser buen Pokémon Pero saben que Yo creo que tendría Que sacar a Matutex Aunque tiene Lo que es el Ay Aunque tiene Ascuas Digo Tiene Ascuas Tiene Este Ay Como se llama Esta cosa Tiene El enfado Wobbuffet Y es Rosita Veanlo más Que bonito Wobbuffet A ver Ahora Que Como reviento Un Wobbuffet A ver Wobbuffet Es Psiqui Voy A perder De todas formas A Rey Por Paisano Es en serio Carajo No tengo Nada Para poder Curarlo Una Bayaranja Con Diez Peces ¿Por qué? ¿Por qué a mí hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No puedo hacer nada No puedo huir Voy a tener que luchar Y ¿Cómo carajo Le gano a un Wobbuffet? Bomba Iman No le bajo nada Placaje eléctrico Y adiós Ay carajo Me choca cuando pasa esto Es que se dieron cuenta O sea Ni siquiera Quería pelear Y peleó Me agarro el otro Carajo Y aparte No me deja huir El Wobbuffet Es increíble Carajo De verdad Es increíble Eso que me pasa Pues a ver Ahora tenemos a Hades Ya perdimos otra vida Carajo Y no era este No era este Era combi En serio ¿Por qué estoy tan paisano Carajo A ver Esfuerzo Envite Ignio Adiós Hades Me dueles Wobbuffet Me dueles Dos Pokémon Me acaban de reventar Un Shiny Y uno Shiny Y es que El que tenía que haber sacado Era Matutex Para hacerle Era Matutex Mis hermanos Para hacerle zumbido Y reventar al Wobbuffet Pero no Siempre tengo que regarla Carajo Es que así era Desde un inicio Dos Pokémon Menos Otra vez Ay gao Ay gao Pues de verdad Que Pues ya que les digo Ya que Carajo Les digo Todo por tu culpa Carajo Todo iba bien En el episodio Y sales con tus paisanadas Íbamos bien Íbamos bien Estaba contento Se los juro Estaba contento Teníamos buenos Pokémon Capturamos dos buenos Pokémon Y luego luego Así como uno llegó Así se fue A ver Espérate Primero déjame ir a dejarlos Qué Qué mala suerte De verdad Qué mala suerte tengo A ver Eh Ares Pues Ares Se va a tener que venir al equipo Porque pues ya me reventaron A dos A ver Me reventaron A Rey Increíble A ver Pues miren Tenemos ya O sea Solamente nos quedan Cuatro vidas En serio Qué A ese también Me lo reventaron ¿Verdad? Sí me reventaron Al Burmy Sí Sí Carajo Al Burmy Y yo era Shiny No puede ser posible De verdad O sea Es que ¿Cómo es posible? Estamos mal hermanos Estamos mal Muy 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 mal O sea Mal 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 Pues a ver Aquí está Le quito la garra rápida No tengo otra cosa Que hacerle Le quito pañuelos O sea También a este Carajo Ay 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 Bueno Pues a ver Metemos Dentro de lo malo Pues podemos Podemos decir Que es algo bueno Metemos a Charizard Pero Me bueno Hacer falta Un Pokémon Shiny Ay Es increíble De verdad De verdad De verdad Qué increíble esto Todo iba bien Todo iba bien Ay Ya 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 A ver Ahora Déjenme ver bien Al Charizard Cómo está Porque Ares En naturaleza Pícara Bueno Miren Tiene buen ataque Especial El ataque No se queda Tampoco tan peor Tiene buena velocidad Tiene Tiene Mufa Cola Veneno Lluvia Igna Y Tajo Cruzado Como lo habíamos dicho Pues bueno Tenemos un buen Pokémon De todas formas O sea Dentro de lo malo Pues les digo Hay que verle O hay que encontrar El lado bueno Y pues ahora Vámonos por acá Vale Gano dos Pokémon Gano dos Pokémon Y pierdo dos Pokémon Bien Bien Así tenía que ser Sí ¿Verdad? No sé Sí Dije Sí Huimos No sé Si huimos Porque Hemos que Déjame llegar A la Pokéball Carajo No hay montañas Pero yo estoy vestido Para subir A lo más alto Vale Vámonos Vámonos Beigon Contra Nakamura Pisotón A defender Vale Se sube la defensa Se sube la defensa Especial el Beigon De verdad Que estoy Estoy muy mal O sea Ya estoy mal Porque Todo iba bien Hermanos Todo iba bien De verdad Todo iba bien Vale Primer Pokéball De este campista Debilitado A ver Nakamura llega A nivel 17 Perfecto ¿Aprendes algo? No Luxio Quiero cambiar Y vamos a sacar A Gao Porque recuerden Que Gao Tiene terremoto Entonces A ver Necesito que Gao Ya evolucione Carajo también Podría ser Un mejor Pokémon Gao Pero necesito Que evoluciones Protección A ver Venga Terremoto Vale Falla la protección Venga Gao Reviéntate a Luxio Por favor Reviéntatelo Por amor al Zeus Venga Reviéntalo Reviéntalo Ahí está Reventado a Luxio Me 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 Bajó De verdad O sea Se me Bajó El ánimo Carajo Todo por esa Vale Pues de menos Dentro de lo malo Les digo Hay que encontrar Uno bueno Gao Va a evolucionar Carajo Claro que sí Intenta aprender Abatidoras Pero las Abatidoras Que son Nada más Para quitar El sueño ¿No? ¿No? ¿Pas qué? No No, no aprender Vale, pues a ver Gao va a evolucionar y viene un Ibizor Para Ibizor vamos a cambiar Les iba a decir, y si saco a Ares Pero no, ¿saben qué? Mejorámonos con ¿Quién tiene ataques para el Ibizor? Capuya nociva Ah, pues este, reina tiene chacha Pero A ver, esperen Vamos con reina Venga, vámonos con reina Vamos a intentar hacerle chachara al Ibizor Es que recuerden que también es La evolución de De Bulbasaur Entonces quieran que no, si me da miedo Y miren, es Shiny Me da miedo este, nachas grandes Entonces vámonos, vámonos con la chachara A ver si lo podemos reventar Reina subiría a nivel 19 Y eso es bueno Ahí está Debilidad del Ibizor Le avienta un crítico también Bien Pues les digo Dentro del humano, compañeros Pues hay cosas buenas Y ahora estamos haciendo Un monoteam fuego El primero fue tierra El segundo fue agua El tercero fue fuego O sea, siempre tenemos que hacer un monoteam El anterior era un monoteam dragón Entonces imagínense como estaba la cosa Pues a ver Ahí está lo que les dije Gao está evolucionando Que evolucione Evoluciona mi chavo Venga compadre Te necesito con Bosken Porque Se están poniendo las cosas Muy, muy, muy pesadas Y ya con Bosken Con terremoto Pues quieran que no Ya es más interesante Entonces Ahí está mis hermanitos Gao evolucionó Creo que ya no puede aprender Algo más A menos de que vuelven a ser Las abatidoras Ah, pues miren Finta A ver La finta Dícese que hace Eh A ver, espérate Que hace finta A ver Engaña al enemigo Para acercarse Y dar un puñetazo Que no falla Podría quitarle Beso dulce Le quitamos Beso dulce Y le ponemos finta Pues por qué no Venga Dale Gao ya no besa Gao ya no va a besar De ahora en adelante Ahora va a ser puras fintas Pues bueno A ver Vamos a ver Que hay en esta Pokeball Tenemos directo Y pues bueno Mis hermanitos Ya hicimos varias cosillas Por acá Igual de nuevo Pero pues bueno Después de haber hecho todo esto Vamos a dejar lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así Por favor ya saben Déjenme su buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar la campana De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Jepgo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos el día de mañana Con un capítulo más De Pokémon Cuídense Ah, por cierto Antes de que les diga Recuerden que ahorita En dos horas más Estará disponible El siguiente video De Resident Evil 2 Remake también Para que se pasen por allá Ahora sí Cuídense Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!